Tu ya no se folla a soxar, mi pedacito de ducho, yo no folla a soxar, mi pedacito de ducho, así que tu debes ser fuerte, pedacito de ducho, debes saci sacer antes sin mi, mi pedacito de ducho, yo ya me siento muy cansadito, pedacito de ducho, cuida de mi criatura, es todo lo que yo tengo en la vida, pedado, siempre te debas de, en mi corazón. Grrrr, 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 grrrr.